Hola que tal terroríficos, Coraline es una película animada considerada en el género de fantasía oscura, que luego de más de 12 años desde su estreno sigue siendo un tema de tendencia, sin embargo lo que muchos no saben es que la historia tiene un origen más escalofriante que la mostrada en la película, la cual tiene que ver con la experiencia de su creador y escritor Neil Gaiman desde su infancia, una experiencia muy aterradora que lo dejó helado. El caso que dio origen a la historia de Coraline ocurrió en Hansfyr, Reino Unido, el lugar de nacimiento en donde Neil Gaiman pasó su infancia. Por aquellos años Hansfyr solo era una pequeña y fría comunidad con muy pocas casas a los alrededores, donde los crímenes en la zona eran prácticamente nulos. Siendo un niño, Neil podía darse el lujo de acampar con sus amigos sin preocupación alguna. Sin embargo, nada es perfecto y la comunidad de Hansfyr no era la excepción. Según lo que Neil recuerda, en las afueras de la zona había una anciana a la que llamaban Coraline junto a su nieta. Los vecinos nunca vieron a la menor, pero cada vez que pasaban por la puerta se solían escuchar risas y gritos de una niña. Un día se produjo un incendio en uno de los campos de los alrededores de la casa de la anciana y es que llegó a la parte de su vivienda. Una vez fuera solo se veía a la señora. Con el paso de los días la niña seguía sin salir de allí, los vecinos empezaron a crear rumores de que no salía porque había perdido parte de su rostro debido a las quemaduras o que la anciana directamente era muy estricta con ella a nivel de no dejarla ver la luz del sol. El hijo de la anciana, padre de la niña, había perdido la vida junto a su esposa en un horrible incendio. Mientras el fuego aún se encontraba encendido, ella entró a la choza en llamas para rescatar a la nieta, acto por el cual le comenzaron a llamar bruja a sus espaldas. Tras el incidente, la anciana se negaba a permitir que su nieta saliera de la casa. Jamás se le vio a la niña salir a jugar. Su abuela la mantenía encerrada. La anciana era muy reservada y ciertamente nadie quería hablar con ella más del tiempo necesario. Su aspecto era aterrador, por lo que la comunidad terminó por darle el nombre de mala madre. Nadie en el pueblo había visto nunca el rostro de la pequeña. Solo de vez en cuando se le escuchaba reír, gritar y llorar o se podía observar la silueta de una pequeña jugando en los columpios. Entre los niños de la comunidad, ver el rostro de la pequeña se había convertido en un tremendo desafío. Entre los rumores se decía que la niña había perdido el rostro en el incendio. La anciana había enloquecido y quería mantenerla solo para ella. El misterio despertó la curiosidad de varios niños del pueblo, quienes en un reto de valentía decidieron conocer a la misteriosa niña. Es por eso que Neil, junto con su grupo de amigos, se propusieron ir a acampar a una zona cercana a la casa de la anciana. Con la finalidad de esperar el anochecer y acercarse hacia una de las ventanas de la casa e intentar conocer a la niña misteriosa. Vieron a la anciana salir del pueblo con una canasta para la compra. Y según Neil, uno de sus amigos, tuvo la idea de adentrarse en la vivienda. Aunque les asustaba la posibilidad de meterse en problemas con sus padres, finalmente todos aceptaron tomar el desafío que se les presentaba. La casa de la anciana tenía un particular olor que los objetos antiguos poseen. Se encontraron pequeñas prendas que confirmaban la existencia de la niña, por lo que los niños intentaron encontrar la habitación sin ser descubiertos. Por desgracia de ellos, lo hicieron. Uno del grupo de pequeños encontró la habitación de la niña en el primer intento. La casa solo tenía cuatro habitaciones, sin embargo, notaron de inmediato que algo no andaba muy bien. Según sus estimaciones, la niña tenía que tener al menos 10 años y en la habitación solo había una pequeña cuna, donde aparentemente un bebé descansaba en su interior. Al descubrir el rostro de la recién nacida, un grito de horror se escapó de uno de los miembros del grupo. Aunque los había delatado, no podían culparlo. Lo que descansaba en la cuna solo era un bulto de carne semicarbonizada. De aquel incendio, la anciana lo único que pudo extraer fue un cuerpo severamente dañado y sin vida alguna, al cual le había cosido botones en donde debería estar sus ojos. Además de una serie de costuras que aparentaban ser la boca. Los gritos de los pequeños despertaron a varios habitantes del pueblo. Los niños huyeron despavoridos de la casa y contaron lo que habían visto a sus padres. Según las historias de los vecinos, se creía que la mujer nunca superó la muerte de su nieta y de alguna manera la quería seguir teniendo con ella. Otros dicen que las risas y los llantos de la niña eran muy reales y creían que en realidad era una bruja que practicaba la magia negra y ella habría logrado traerla otra vez a la vida a través de esta muñeca. El pueblo fue descubriendo este secreto y finalmente la anciana fue recluida en un centro de rehabilitación mental donde permaneció hasta el día de su muerte, ya que tras realizar una serie de investigaciones se descubrió que en otra de las habitaciones había cientos de libros con bastante información sobre cada niño del pueblo, además de artículos relacionados a la brujería. Pero lo más aterrador fue que en el suelo de la casa encontraron los restos de una pequeña que estaba desaparecida hace poco. Al parecer la anciana intentaba transferir el espíritu que creía tener al cuerpo de una niña real. Se dice que la anciana nunca preguntaba por el bulto carbonizado que alguna vez fue su nieta. Ella solamente preguntaba por la muñeca de trapo encontrada en la escena del crimen. Esa muñeca era la silueta que algunos habitantes habían dicho de haber visto jugando en los columpios. Y la anciana aseguraba que dentro de ese trozo de trapos se encontraba su nieta esperando volver a la vida. la ancianaizens se encontraba su nieta en el respiro de los laberos. Y por lo tanto, se me gustaba mucho. El padre de los laberos se encuentra el lugar de la muerte y ese otro. Gracias por ver el video.